Hola, pomoleros, ¿cómo están? Oigan, ¿qué creen? Pues hoy no va a haber programa porque es puente y tuve que vacacionar un poco que ya me lo merecía. Pero mañana, sin falta, el programa en la tardecita va a estar listo para todos ustedes, ¿ok? Les mando un beso y que tengan muy bonita luna.